Hola amigos, Camilo Sexto, poesía, amor y fantasía. Camilo Sexto, entre amigos. Si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío. Juntos, fundidos como arena y cal, como el agua del mismo río. Camilo Sexto, entre amigos. Camilo Sexto, más y más. El éxito de Camilo Sexto, fueron impresionantes. Si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío. Juntos, fundidos como arena y cal, como el agua del mismo río. Si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío. Juntos, fundidos como arena y cal, como agua del mismo río. Camilo Sexto, algo más. Su discografía. Los grandes éxitos, los quince grandes éxitos de Camilo Sexto. Los quince grandes éxitos de Camilo Sexto. Si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío. Juntos, fundidos como arena y cal, como agua del mismo río. Grande Camilo Sexto. Camilo Sexto, los superéxitos de Camilo Sexto. Camilo Sexto, con vinilo a lo grande, como los grandes cantantes. Si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío. Juntos, fundidos como arena y cal, como agua del mismo río. Grande Camilo Sexto. Camilo Sexto, si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío. Juntos, fundidos como arena y cal, como agua del mismo río. Memorias, Camilo Sexto, otro gran éxito de Ariola. La primera compañía que se fundó y que Camilo Sexto fue su gran protagonista. Memorias, Camilo Sexto, si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío. Juntos, fundidos como arena y cal, como agua del mismo río. Camilo Sexto, Camilo Sexto, con CDs, también grande, se vendió por todo el mundo. Camilo Sexto y su amor libre. Si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío. Juntos, fundidos como arena y cal, como agua del mismo río. Camilo Sexto, muy personal. Muchos, muchos discos y vamos a presentar. Camilo Sexto, muy personal. Camilo Sexto, vendió montones de discos en el extranjero. Si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío. Juntos, fundidos como arena y cal, como agua del mismo río. Camilo Sexto, discos y más discos de vinilo. Singles, LP, grandes discos, grandes compañías, grandes canciones. Ahí lo tenemos, con sus vinilos. Camilo Sexto, amor libre. Otra versión. Grande Camilo Sexto, allí donde lo raya. Porque Camilo Sexto, siempre ha sido y será el poeta, el grande escritor al amor. Amor libre. Si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío. Juntos, fundidos como arena y cal, como agua del mismo río. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Si nos va bien o mal, yo a tu lado y tú al mío. Juntos, fundidos como arena y cal, como agua del mismo río. Entre amigos, Camilo Sexto, LP, singles, CDs, DVDs, productor, realizador. Grande Camilo Sexto, grande allí donde lo raya. Muchas gracias.